Muy buenas chavales, atentos a las últimas declaraciones de Maite Zaldívar que me parecen, sinceramente, hablando de Julián Muñoz, un poco pintoresco todo, sale del portal Bien, bueno, las primeras 24 horas de Julián, fuera del hospital, ¿cómo se encuentra él? Bueno, y él ya también, en casa En casa, ¿dónde va a estar? Está enfermo Pero él está en casa de tu hija de Loisa, ¿no? ¿Por dónde le estáis cuidando? Aquí se pone un poco farruca ¿Crees que te voy a dar la dirección para que vayas a verlo? No, bueno, es que están ya todos los medios En plan, ¿en qué casa? Te voy a dar la dirección Vamos a respetarlo, vamos a respetarlo, está enfermo Y está atacando a los medios de Antena 3, me hace mucha gracia Yo os agradezco que estéis aquí y que lo tratéis bien y todas esas cosas Os doy las gracias Me parece un poco soberbia, ¿no? Siento vuestra espera, veo que tu compañera se ha comido por lo menos, vosotros no lo sé Bueno, hemos comido, bueno, tú que tal, tú has comido Es que estos giros de guión Algo hay que molestar a la pegar que has comido Hay que comer, hay que comer ¿Cómo se encuentra, Julián? Todo el mundo apoyándole, toda la familia arropándole Sí Ahí se pone más seria ella Oye, pero es que tú no te separes de su lado No, yo lo voy a hacer Me gustaría que me dijerais si creéis que esto es honesto O es por ganar la pensión de vida de edad ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras de ánimos, Maite? Bien, bien, bien ¿Cómo se lleva en esa situación, Maite? Se ve que quiere televisión, ¿eh? La dejaron de llamar cuando fue condenada Mira, pues, ¿cómo hay que llevarla? Cuidado Cuidado Por Dios Cuidado Por Dios Es que me parece mucha comedia ante una persona que se está muriendo, ¿no? Muchas gracias Gracias Te decía José Antonio León que Julián Muñoz y Isabel Pantoja todavía son pareja de hecho ¿Qué es bueno? José Antonio León diciendo que es pareja de hecho y San Pantoja y él Cuidado ¿Qué es lo que tiene? José Antonio León no es un crack José Antonio León es un crack Yo cada vez que escucho a José Antonio León me acuerdo las palabras de Amador y es que es un listo Un listo que tiene a todo el mundo comido y no se lo merece a veces, ¿no? Anoche me mandó un mensaje que estaba en una profesión de San Lázaro pidiendo por Julián Muñoz No sé, todo mucho cachondeo, ¿no? Bueno, vosotros qué pensáis, comentad, opinad, suscribiros Gracias de corazón por estar ahí Y nos vemos